Porque te quiero a ti Porque te quiero Deje los montes y me vine al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle En el pie de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estés lejos Yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti Porque te quiero Si hace más corto el camino aquel Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y en el club es de tu enagua Que sepa que vea que jibajito te quiere Porque te quiero a ti Porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero a ti Porque te quiero De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y en el pie de tu enagua Siempre seré para ti Porque te quiero a ti Y amarte con frenesí Porque te quiero a ti Si eres mi felicidad Porque te quiero a ti Por ti yo dejé mi casa Porque te quiero a ti Y me vine a esta ciudad Porque te quiero a ti Siempre de quererte solo a ti Porque te quiero a ti Lindo capullito de alelí Porque te quiero a ti Amarte si es mi castigo Porque te quiero a ti Porque te quiero a ti Porque te quiero a ti Y eso es para que vea que jibajito mira Siempre ahí Siempre ahí Porque te quiero a ti Por ti desde mi país, porque te quiero a ti Por estar tan solo junto a ti, porque te quiero a ti Y amarte siempre es castigo, porque te quiero a ti Esa linda mamacita yo te lo digo, porque te quiero a ti Quiereme como te quiero a ti, porque te quiero a ti Quiereme como te quiero a ti